TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Con recursos de Estados Unidos se fortalece trabajo contra las bandas criminales. Fiscalía inauguró laboratorio de identificación humana y hoy entregará restos a 18 familias. Un nuevo ataque con explosivos, esta vez en el sector Tres Esquinas de la Comuna 8 de Medellín, deja 6 personas heridas. En menos de una semana ya son dos los ataques similares en este sector que dejan 10 personas lesionadas. Dos meses cumplen sin agua habitantes del sector Las Golondrinas en el extremo centro oriental de la ciudad. El verano ha secado las fuentes del acueducto comunitario que surte a 2.500 hogares. Esta mañana fue inaugurado el Parque de la Vida, un espacio para la promoción de la salud. Entre flores y esculturas de mármol, el Cementerio Museo San Pedro cumple 170 años de albergar las historias de la ciudad. Tres siglos de historias judiciales de Medellín son recuperados por la Universidad Nacional. En los documentos están los relatos de homicidios, hurtos y riñas en el colonial castellano antiguo. Mil archivos dan cuenta de los delitos cotidianos de la bella villa. Porcicultores trabajan para exportar carne de cerdo a Corea. En Antioquia el consumo de carne de cerdo por persona este año será de 17 kilos. Un solmáforo o semáforo de sol llegará el 21 de septiembre a Medellín. Este aparato medirá los rayos UV y emitirá una alerta en colores para que las personas se protejan. En deportes, Envigado viajó a Uruguay para enfrentar su partido de vuelta ante el Liverpool de Uruguay. Un guatemalteco que juega el Panamericano de softball superó un apolio y es ejemplo de vida. Dos antioqueñas a Internacional de Bicicross en Corea, Mariana Pajón y Estefanía Gómez. 330 mil visitantes tuvo la fiesta del libro este año. Cerca del 80% fueron jóvenes entre los 15 y 30 años. Un pedacito de la historia de Medellín vuelve a vivir. El tranvía que recorrió la bella villa entre 1920 y 1950 se restaura para su regreso. Y más adelante en el postre, el Festival de Música de AFIT para vibrar con el jazz. Tendencias de moda con inspiración floral y la presentación hoy del Ballet Nacional de México. Los espero.